Capítulo 17 La mañana del jueves, Haven no abandonó su cama. Sabía que no tardaría en correrse la voz de que había sucumbido a un demonio frente al pastor. La noticia contagiaría pronto a la ciudad entera. Cuando su madre la exhortó a vestirse para que bajara a desayunar, Haven se negó, demasiado angustiada para enfrentar a su abuela al otro lado de la mesa del comedor. En cambio, cerró su puerta con llave y pasó la mañana estudiando la tarjeta postal que el Dr. Tidmore le había regalado. Durante ocho años, la vista aérea de Manhattan había permanecido prendida a la pared sobre su escritorio. Estaba descolorida y arrugada, pero le seguía provocando la misma sensación. Haven recorría las calles con los ojos y sin importar en qué parte del mapa empezaran, siempre llegaban al mismo trecho verde hacia el fondo de la isla. Siempre había sabido que algo la esperaba ahí. Bo estaba en lo cierto, pensó Haven. Tenía que buscar la manera de llegar a Nueva York. Al fin hizo a un lado la tarjeta postal y ponderó la sugerencia del Dr. Tidmore. Por más que la asustara, Haven sabía en su corazón que él estaba equivocado. Lo único que había heredado de Ernest Moore era su desafortunada cabellera. Un demonio o una enfermedad mental podían explicar las visiones, pero no podían dar cuenta de su talento para dibujar, su habilidad con la aguja o sus conocimientos acerca de una ciudad en la que jamás había puesto el pie. Haven sabía que había heredado esos dones de alguien con quien no compartía lazos de sangre. Los había heredado de Constance Whitman. Las visiones, sin embargo, seguían siendo un misterio. Constance quería que Haven buscara a Ethan, pero Haven ya no sabía por qué. Siempre había supuesto que lo que la atraía a Nueva York era el amor. Ahora, después de la visión en la oficina del Dr. Tidmore, ya no estaba tan segura. Constance había cometido el mismo error que May Moore. Se había enamorado del hombre equivocado, y él le había rodo el corazón. Así que, ¿por qué Haven seguía sintiendo el irresistible impulso de abrirse camino a Manhattan? El deseo era a veces tan intenso que ella sabía que, si echaba a andar, no se detendría hasta cruzar el puente George Washington. ¿Estaba condenada a enamorarse de alguien que le haría daño? ¿O había otra razón de que tuviera que buscar a Ethan Evans? Necesitaba respuestas. ¿Y hasta dónde sabía? Solo tenía un camino a seguir. Poco antes de las tres, se arrastró fuera de la cama. Abrió de golpe su laptop y tecleó la dirección de la sociedad de oróboros. Recordaba haber visto a Constance visitando ese club en su visión más reciente. Y estaba segura de que aquella joven había pertenecido a la institución. Al abrirse la página de internet que había solicitado, la serpiente plateada que se mordía la cola giró en la negra pantalla, produciendo un efecto hipnótico. Haven se marió. Hizo clic en la serpiente y leyó la lista de opciones que apareció en la página. La reencarnación y la sociedad de oróboros. Un mensaje de nuestra presidenta. Nuestras oficinas. Comparta su historia. Exclusivo para miembros. Eligió. La reencarnación y la sociedad de oróboros. La serpiente empezó a girar de nuevo antes de desaparecer, dejando tras de sí una página con letras plateadas. ¿Añora usted un lugar en el que no ha estado nunca? ¿Suele experimentar la sensación de déjà vu? ¿Se ha enamorado alguna vez a primera vista? ¿Posee habilidades o talentos que desafían toda explicación? ¿Le persiguen temores o ansiedades sin sentido? ¿Se siente inusualmente cerca de ciertas personas en su vida? Si respondió que sí a algunas de estas preguntas, quizá haya experimentado una vida anterior. La reencarnación explica muchos misterios de la existencia humana. ¿Por qué algunos de nosotros nacemos con dones extraordinarios? ¿Por qué amamos a quienes amamos? ¿Por qué tememos lo que tememos? Regresamos una y otra vez a la tierra, movidos por el amor, la venganza, la pasión o la codicia. Y cada vida deja en nosotros su huella, aun si perdemos la mayor parte de nuestros recuerdos cuando nuestra alma es transferida de un cuerpo viviente a otro. Desde 1923, la Sociedad Ouroboros se ha dedicado al estudio científico de la reencarnación. Brindamos asistencia financiera para que los miembros de nuestra institución dotados de talentos excepcionales puedan cumplir su potencial. Ayudamos a otros miembros a reunirse con seres queridos perdidos o a resolver misterios de su pasado. Aquellos con recuerdos de vidas anteriores descubrirán más sobre las personas que fueron. Aquellos sin recuerdos pueden conocer más detalles sobre el papel oculto que la reencarnación ha desempeñado en su vida. Si usted cree haber tenido una vida anterior o si le interesa conocer más acerca de la reencarnación, lo invitamos a ponerse hoy mismo en contacto con la Sociedad Ouroboros. Intrigada Haven volvió a la página previa e hizo clic en Un mensaje de nuestra presidenta. En la foto que acompañaba al texto aparecía una hermosa mujer india y una nariz majestuosa. Nací en Surinam en 1978 de padres de ascendencia india. Cuando apenas tenía dos años comencé a pronunciar palabras y frases extrañas. Mis padres, que solo hablaban holandés e indio creyeron que yo era una bebé baluciante más hasta que un amigo de la familia llegó de visita. Había vivido un tiempo en Estados Unidos y reconoció al instante el idioma que yo hablaba. Era inglés. Asegura que lo primero que le dije fue que quería volver a casa. A lo largo de toda mi infancia hablé de una ciudad junto al agua donde nevaba cada invierno. Describía edificios gigantescos, calles atestadas y trenes que corrían bajo las banquetas. Y hablaba a todo el que quería oírme acerca de una bella mansión al otro lado de un parque. Ese era mi sitio. Empecé así mismo a exhibir un don inusual. Aunque nunca había tomado clases, descubrí que podía tocar casi cualquier instrumento que se me pusiera enfrente. No fue hasta años después que conocí los nombres de las piezas musicales que había tocado de niña. Eran las obras de un compositor poco formado que vivió en Austria a finales del siglo XVII. Mis padres, ambos hindúes, no eran ajenos a la idea de la reencarnación. Sin embargo, pese a su apoyo, los años de mi adolescencia fueron difíciles. Había terminado por creer que Nueva York era la ciudad que recordaba. Y supliqué a mis padres que me llevaran ahí. Cuando me explicaron que no tenían suficiente dinero para ello, intenté escapar repetidamente. Sentía que mi destino solo podía cumplirse en Manhattan. Por fin, el antiguo amigo de mi familia se puso en contacto con la sociedad Ouroboros. Y ésta dispuso que yo visitara Nueva York para sostener una entrevista. Cuando finalmente puse los ojos en nuestras oficinas en Gramsci Parcs, supe que había hallado mi nuevo hogar. Era la misma mansión que había explorado en sueños. Luego descubrí que había sido miembro de la sociedad en una de mis encarnaciones previas. Hasta la fecha, soy la única integrante de la ESO que ha regresado para un segundo periodo. Gracias a las becas de la sociedad, pude seguir ampliando mis habilidades musicales. Hoy, como presidenta de la organización, me dedico a ayudar a personas como yo. Entre nuestros miembros de alto rango se cuentan algunos de los individuos más talentosos y exitosos del mundo. Y cada año damos la bienvenida en nuestro esceno a cientos de nuevos miembros. Si usted cree que podemos ayudarle a alcanzar plenamente su potencial, no dude en compartir su historia con nosotros. Padma Singh, Presidenta, Sociedad Ourogros. Capítulo 18 Esa noche, Haven veía retosar las luciérnagas en el jardín cuando un pequeño objeto entró volando por su ventana. Fue a dar al tapete trenzado y rodó abajo de su escritorio. Ella dejó la cama y se arrastró en cuatro patas para recuperarlo. Era un pedazo de papel doblado alrededor de una piedrecita redonda. Búscame en el jardín, decía. Tras pisar con cuidado la chirriante duela de su cuarto, llegó descalza y de puntas a las escaleras y se deslizó silenciosamente por el barandá. En el primer piso, pasó a rastras por la sala, donde su abuela veía la televisión con mirada atónita. Ejecutó cada uno de sus actos a la perfección, como una gimnasta que realizara una rutina conocida. En unos cuantos segundos, había escapado por la puerta trasera. Encontró a Bo a orillas del bosque. Estaba recargado en un árbol y su pelo rubio brillaba a la luz de la luna. ¿A qué se deben las notas secretas? Preguntó Haven. ¿Por qué no tocaste la puerta? No fuiste a la escuela. Pensé que me llente tenía bajo arresto domiciliario. Tal vez, dijo Haven, alzando los hombros. La he evitado todo el día. ¿Qué pasó con Tidmore? Preguntó Bo. ¿No te has enterado? Creí que para este momento ya todos estarían hablando de eso. Claro que sí, pero ¿de veras crees que querrían hablar conmigo? Además, ¿por qué habría yo de ponerme a oír chismes cuando puedo obtener los productos directamente de la fuente? Haven suspiró. Emegin le dio al Dr. Tidmore todos los apuntes que tomó mi papá. Eso me puso como loca y me desmayé en su oficina. Desvanecida, vi algo que no había aparecido en mis otras visiones. Ethan estaba con otra mujer. Supongo que me enojé tanto que destruí la oficina de Tidmore. Bo arqueó las cejas hacia las estrellas. ¿Quieres decir que viste... Este... ¡No! Lo interrumpió Haven antes de que él pudiera pronunciarlo. Solo hablaban, pero era evidente que estaban juntos. Espera un segundo. No sé qué viste, pero Constance debe haber perdonado a Ethan. Acuérdate que le dijiste a tu papá que escaparon. Me enseñaste las notas. Dejemos eso, ¿sí? pidió Haven. Más allá de lo que haya sucedido entre ellos, es obvio que su relación no era precisamente material propio de almas gemelas. No tengo interés en enredarme con un tipo que engañaba a Constance. Pero aún así se supone que debo buscar a Ethan. No puedo explicar por qué, pero sé que me volveré totalmente loca si no lo hago. Era la única conclusión a la que había podido llegar. ¿Entonces cuál es tu plan? Voy a ir a Nueva York, como me sugeriste. Tenías razón sobre la sociedad de oróboros. Debo visitarla. Vi ahí a Constance en mi visión más reciente y creo que era miembro. Además, en la página de internet de la sociedad decía que ésta ayuda a la gente a resolver misterios del pasado. Supongo que lo mío lo es, ¿no? Y quizá, solo quizá, intente pasar a saludar a Ian Morrow. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría viajar? ¿Crees que tu camioneta pueda llegar entera a Nueva York? ¿Acaso quieres que vaya? Bo se volvió hacia el bosque, como si buscara una excusa entre los árboles. Me encantaría, Haven, pero tenemos que ir a clases. El ánimo de Haven se sumergió hasta nuevas profundidades. Pero solo sería por unos días. Vamos, Bo, fuiste el único en decirme que debía ir. Y lo sigo diciendo, pero yo no puedo ir. Replicó Bo obstinadamente. ¿Quién cuidaría a mi papá en mi ausencia? La ridícula de la pregunta sacó de quicio a Haven. Tu papá tiene cuarenta años. ¿Qué te pasa? Pregunto. ¿Por qué te pones blandengue de pronto? Antes de que Bo pudiera contestar, oyeron un grito procedente de la casa. No te preocupes, debo irme, dijo Haven, sacudiendo la cabeza en muestra de fastidio. Emegina de haber visto por casualidad su propio reflejo. ¿Nos vemos mañana en la escuela? Preguntó Bo cuando Haven ya se alejaba de prisa. Claro. Contestó ella sin volverse y sin poder decir más a alguien a quien acababa de llamar cobarde. En la casa, Haven tropezó con su abuela, que se precipitaba al teléfono de la cocina. Llevaba cubierto el peinado con una red protectora y su bata estaba demasiado ajustada para ofrecer aún el menor atisbo de su camisón. Era difícil creer que Emegin hubiera sido algún día la belleza que, según May, usaba de lipstick rojo y los suéteres apretados y traía locos a todos los hombres de Snow City. ¿De dónde vienes? Aoyó Emegin. ¿Estabas afuera? Tenía que tomar un poco de aire fresco, respondió Haven. ¿Qué te traes ahora? ¿Viste algo afuera? Preguntó la anciana sin aliento. Al asomarme por la ventana de la sala de estar, podría jurar que vi a un hombre atravesando escondidas el jardín. Iba a despertar a tu mamá y hablarle a la policía cuando cruzaste la puerta. Era Bo. No lo creo, Haven. Créeme, yo estaba afuera. ¿Viste a Bo? Emegin pareció convencerse al fin. ¿Y qué hacían los dos en el jardín a las nueve de la noche? ¡Diablos, Emegin! Ya debería saberlo. Invocábamos a Satanás. Los ojos de la anciana saltaron como si la estrangularan. ¡Qué graciosa, Haven Moore! ¡Si no es broma! Dejó a Emegin en el pasillo y se encaminó a la escalera en dirección a su recámara. Oyó las pantuflas de su abuela deslizarse por el suelo a sus espaldas. ¿A dónde crees que vas, Haven? Preguntó la anciana. Más vale que empiece a tomarse en serio esta situación, señorita. No tienes idea del problema en que estás metida. ¿Recuerdas siquiera lo que le dijiste al doctor Tidmore? Haven giró al pie de la escalera. ¿Por qué no me lo dices tú? Dicen que lo llamaste... Emegin se llevó la mano a la boca y susurró remilgadamente. ¡Desgraciado! Haven entornó los ojos. ¿Y eso fue todo? Lo acusaste de tener relaciones con una mujer llamada Rebecca Underwood. Haven se sintió sonrojar. Oír a Emegin a Snavely referirse al sexo era como escuchar a la reina de Inglaterra contar un chiste sobre tirarse un pedo. Espera un minuto. ¿Cómo saben todo eso? Eula Duncan le dijo a todo mundo que gritaste cosas horribles y el doctor Tidmore llamó esta mañana para cancelar tus citas con él. Dijo que tiene que pasar más tiempo en oración para poder enfrentarse de nuevo a tu demonio. Y que, mientras, no debo quitarte los ojos de encima. Está convencido de que podrías querer huir. Y cree que si tienes más visiones deberíamos considerar la posibilidad de encerrarte. por tu bien. ¿Encerrarme? ¿En un hospital psiquiátrico quieres decir? ¿Como a mi mamá? ¿De veras lo harías? Aún Emegin pareció darse cuenta de que había llegado demasiado lejos. Sería solo por un tiempo. No sé qué más hacer después de todo lo que ha pasado. Nunca esperé mucho de ti, Haven. Pero esto... Bueno, sea lo que haya hecho. Es culpa tuya. Declaró Haven. ¿Cómo te atreves a registrar mis pertenencias y a regalar mis cosas personales? ¿Sugieres que yo soy la responsable de esto? Trato de salvar tu alma, niña ingrata. Vi tu mirada cuando te desmayaste en la sala de estar. Era de lujuria. La misma que vi en tu mamá cuando conoció a ese mujeriego con el que se casó. ¿Quieres acabar como ella, Haven? ¿Eso es lo que quieres? ¿Te refieres a acabar como tú, Abwe? Haven lo había dicho al fin. Emegin soltó un grito ahogado. Sí, ya hice cuentas. O mi mamá se adelantó tres meses o tú eres una lujuriosa. Esa salida tomó a Haven por sorpresa. Miró ferozmente a la anciana. Pasó junto a ella rozándola y procedió a subir las escaleras. ¡Vuelve aquí en ese instante! gruñó Emegin. Debo irme a acostar. Contestó Haven entre dientes. Tengo clases en la mañana. Nada le habría gustado más que quedarse y pelear. Vérselas con su abuela de una vez por todas. Pero supo que debía resistirse. Emegin buscaba un pretexto para encerrarla. Y Haven no sería quien se lo daría. ¿Clases? Emegin pareció juzgar ridícula la idea. ¿Tú piensas ir a clases mañana, verdad? ¿Por qué no? Replicó Haven. ¿Quién me lo va a impedir? A salvo en su recámara, con la puerta cerrada con llave, Haven vio girar la serpiente plateada en la pantalla de su computadora. Emegin estaría sobre ella durante las semanas por venir. Era capaz de mantenerla atrapada en Snow City, pero no podía impedirle que buscara respuestas. Haven hizo clic en la liga nuestras oficinas de la página en internet de la Sociedad Auróboros y vio emerger frente a ella una fotografía de una mansión antigua cubierta de enredaderas. Por algún motivo le resultaba tan conocida como la Casa Snebli. Mientras la estudiaba, el cielo detrás del inmueble se oscureció y aparecieron luces en sus ventanas. Ella subía las escaleras de la entrada de la mansión. La serpiente plateada junto a la puerta fue el primer indicio de que había dado con la dirección correcta. Antes de que tuviera oportunidad de tocar, la puerta se abrió como si se hubiera previsto su llegada. Mientras su sirviente la conducía a la sala, un brazo tomó el suyo en el pasillo y la introdujo en un armario oscuro repleto de pieles de invierno. Lo había en la entrada. Era la voz de... Tenemos unos momentos antes de que nos encuentren. Le empujó contra la pared. Un abrigo de Ming por respaldo. Siguió con las manos el perímetro de su figura y ella sintió los labios de él en los suyos cuando se inclinó para besarla. Durante tres semanas no había pensado en otra cosa que en este momento. Se obligó a no desmayarse, llegándose a permitir que sus piernas se vencieran. Aún así, todo terminó demasiado pronto. Por la forma en que Ethan la tomó de la mano, supo que ya le pertenecía. La condujo por la mansión hasta la sala, donde un grupo de personas conversaban junto a la chimenea. Ella no había visto a Ethan desde Roma y quería estudiarlo unos minutos. Cuando él la sorprendió mirándolo, le ofreció la misma sonrisa maliciosa que había hecho latir con fuerza su corazón en la piazza en la piazza en la piazza. ¿Él aquí? Dijo Ethan, presentándola a un caballero canoso de traje anticuano. Ella es Constance. Constance, me gustaría presentarte al doctor August Strickland, fundador de la Sociedad Ouroboros. Un club tan exclusivo que nadie puede pronunciar su nombre. El doctor Strickland rió. Es un placer, señorita Whitman. He oído hablar mucho de usted. Ethan dice que será una decisión maravillosa para nuestra sociedad. Ella se volvió sorprendida hacia Ethan mientras él tornaba aún más amplia su sonrisa. Y ella, añadió Ethan, señalando a una joven imponente junto al doctor. Es Rebecca Underwood. ¿Qué bonito lápiz labial? Le dijo Rebecca. Su voz era amigable, su expresión mortífera. Constance no recordaba haber conocido a nadie que tan pronto le hubiera disgustado tanto. Capítulo 19 En cuanto May la dejó afuera de la montaña azul, Haven vio los rostros que la miraban por las puertas de vidrio que conducían al vestibulo. Pero no fue hasta que entró a la escuela que comprendió que había cometido un error terrible. Al menos veinte alumnos se habían reunido cerca de la entrada, esperando a que ella apareciera. Encabezados por Bradley Sutton, la siguieron por el pasillo en dirección a su casillero, acercándose tanto a algunos de ellos que Haven olió el tocino en su aliento. Muchos de los estudiantes junto a los que Haven pasó la miraron impotentes. Otros se escurrieron a sus salones. Cuando llegó a su casillero, Haven lo halló decorado con docenas de imágenes arrancadas de libros. Satanás la veía desde cada una de ellas. Había aparte un dibujo de Haven y el diablo desnudos en un cementerio. Las libertades que el artista se había tomado con la anatomía de Haven le habrían hecho reír en otras circunstancias, pero en esos momentos sintió que le costaba trabajo respirar. Desprendió las imágenes y abrió su casillero. Una pila de telas cayó al suelo y ella se agachó a recoger un giro en esmeralda rasgado en una docena de puntos. Apenas se reconoció el vestido de graduación de Morgan Murphy, un vestido que no le habían pagado todavía. Siempre te creímos un bicho raro. Haven intentó ignorar la voz de Morgan, llena de odio, mientras buscaba su libro de matemáticas en el fondo de su casillero. ¿Quién entra en trance y dice perversiones en cuarto grado? Pero nunca imaginamos que resultarías peligrosa. ¿Qué haces con el dinero que nos sacas, por cierto? ¿Lo gastas en velas negras y cabras para sacrificios? ¿Cómo se te metió el diablo, Haven? Gritó un chico. Ella sintió que un dedo le picaba la espalda y soltó un alarido. Leah Frizo estaba ahí. ¿Estás bien? Preguntó la escualidad joven. Haven tragó saliva y no dijo nada, por temor a desvanecerse en cualquier momento. Mientras las invisibles llamas empezaban a subirle por las piernas, Leah desató su furia contra los presentes. ¿Qué se creen? Gritó. ¿Qué derecho tienen a torturar a esta persona? ¿Creen que es así como los cristianos deben actuar? ¿Creen que a su pastor le va a dar gusto enterarse de esto? Bradley Sutton echó a reír. ¿Y eso a qué viene? El rodillo sagrado da la cara por el diablo. ¿Trae serpientes hoy, Leah? Tengo algo para ti, Bradley. Bo, había llegado a la escena. ¿Quieres ver qué es? Vaya, ahora tenemos un rodillo sagrado, un demonio y un hermoso homo. Bromeó de Will Jones. ¡Eso es mejor que un montón de hipócritas! Gritó Leah, ya exasperada. Se la pasan tomando y chismeando y teniendo sexo con cualquier cosa que se mueva. ¿Y todavía se creen buenos? ¡Vas allá, jóvenes! Era el director Coughbill, famoso por imponer estricta disciplina y quien había ascendido a ese puesto en el primer año de Hayden tras haber sido maestro de educación física. Señor Decker, ni siquiera se le ocurra comenzar una pelea. Los demás, a clases. Señorita Moore, ¿gusta acompañarme? Hayden dio un paso antes de que las rodillas se le doblaran y se desplomó como fardo a los pies del director. Al pasar por el restaurante, ella miró su reflejo en la ventana. El vestido dorado que había diseñado para ella misma sentelló bajo el farol. Estás más hermosa que nunca. Le murmuró Ethan al oído. Ella rió y soltó su brazo mientras él le abría la puerta. Era su primera salida de noche desde los funerales, la primera noche en que ambos habían sentido ganas de pasar una velada en la ciudad. En el restaurante, la gente rugía, exaltada por la ginebra de factura casera servida en vasos de vidrio. Un hombre elegante enfundado en un smoking cantaba, Sí, señor, ella es mi nena. ¡Miren! Una voz femenina se dejó ir por encima de la música. Una mujer achispada se puso de pie y señaló la entrada del restaurante, donde Constance y Ethan esperaban a que se les asignara una mesa. El largo follar de perlas de la mujer se balanceaba de un lado a otro. Una por una, hasta la última cabeza volteó en su dirección. En silencio, con las cejas alzadas y las bocas abiertas, los comensales esperaron a ver qué sucedería. ¡Señorita Whitman! ¡Señor Evans! El mech se apresuró a presentarse. ¿Qué hacen aquí? ¿Ocurre algo? inquirió Ethan, y por un momento el hombre pareció enmudecer. ¡Deben irse! murmuró Alfin. ¡Vuelvan en unas semanas, cuando se hayan apagado los rumores! ¿Qué rumores? insistió ella. ¡Asesino! gritó un hombre desde el fondo del salón. ¡Por favor! los instó el mech Una luz segadora los recibió en la banqueta al salir del restaurante y Ethan tomó del cuello al hombre de la cámara. ¿Quién es usted? le preguntó. ¡Quíteme las manos de encima! Soy del New York Daily Mirror. La escuela entera parecía estar mirando el sitio donde Haven despertó, mientras el director Cocktail la ayudaba a ponerse de pie y la conocía por el pasillo. La escuela estalló en cuchicheos que no hicieron más que intensificarse cuando ambos desaparecieron en la dirección. Hasta la secretaria de este último dejó de teclear y los vio pasar como si el director quiera una manada de elefantes. Haven supo que esa mujer se prendería del teléfono tan pronto como se cerrara la puerta. Creo que es mejor que concluyas el año escolar en casa. Le informó el director a Haven sin darle tiempo de sentarse. Haven asintió con la cabeza pero el director continuó como si ella hubiera querido reclamar. No podemos tener estas distracciones todos los días y para hacerte franco no sé si yo pueda seguir garantizando tu seguridad. Lo entiendes ¿verdad Haven? No se tomó la molestia de disimular el hecho de que le complació verla marcharse. Capítulo 20 Al quien corresponda Me llamo Haven Moore Tengo 17 años y vivo en Snow City en el este de Tennessee. Desde que tengo uso de razón he tenido visiones de otra vida en Nueva York ciudad que nunca he visitado. En ese entonces me llamaba Constance y era amiga de algunos miembros de su sociedad. Creo que tenía alrededor de 20 años cuando perdí la vida en un incendio a mediados de la década de 1920. La persona a la que más recuerdo es un joven llamado Ethan Evans. Era miembro de la sociedad de Oroboros. Así que es posible que ustedes conozcan su nombre. Yo estaba enamorada de él en ese tiempo y por extraño que parezca creo que tal vez lo estoy aún. Él ha regresado y creo saber quién podría ser en esta vida. Deseo buscarlo pero no estoy segura de qué deba hacerlo. Algunas de las cosas que he observado en mis visiones me han asustado y la persona en la que Ethan se ha convertido me hace preguntarme si realmente lo conocí alguna vez. Sin embargo nada de eso parece hacer ninguna diferencia y Ethan sigue atrayéndome pero no sé por qué. Hay algo que se supone que yo debo hacer si no descubro que es nunca tendré paz. Espero que ustedes puedan ayudarme. Hayvan se detuvo ahí e imaginó la respuesta que recibiría su correo. Aún a ella misma su historia le parecía difícil de creer. Guardó el documento y cerró su computadora. No tenía caso molestar a la sociedad de oróboros con lo que la mayoría de la gente juzgaría como los desvelos de amor de una muchacha de 17 años.